Neta no tienes una idea de cuántas veces la he cagado ya Queriendo hacer las cosas bien pero arruinándolas y más Yo solo quise divertirme y aunque no me creíste Te juro por un vodka que no fue planeado herirte y te fuiste Sin saber la verdad amor si te engañé Pero no con mujeres sino con alcohol Y ahora estoy pagándolo todo y eso que no tengo nada y ya no me quedan malboros Al country no se extraña un buen pero sé bien que el mar un día se va a marchar Y quizá este dolor también Por eso me ven por aquí y allá vagando Acompañado de una botella y por calles improvisando Quiero, 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 quiero más de ti Confieso mi cerveza cada que siento morir Porque no hay nada más sano que hidratarse desde temprano Y nada más cuerdo tampoco que hacerlo en cuanto despiertas Alcohol y amores, amor es alcohol Qué perdición, lo mismo son Alcohol y amores, amor es alcohol Bébete la otra conmigo hasta donde aguante el riñón Alcohol y amores, amor es alcohol Tu sillón en mi sillón entre botellas y tapón Alcohol y amores, amor es alcohol Si tenemos tiempo entonces la pregunta es por qué no Ay querido alcohol de mi vida me has quitado tantas cosas y has curado mis heridas Nitro revolución, discusiones con cuñaos Unas cartas y unas rimas que al despertar he flipado Lo has pillado Acostumbre a la copa sin ser ningún campeón Acertamos ser peón y entramos en depresión Como tal yo bebo ya motivo no se localiza la cuestión Será bienvenido por Dioniso y el Partenón Pa' olvidarte del patrón, pa' olvidarte de un adiós Unos chupitos de algo duro y se te olvida el marrón Un tema de borrachos, foráneo el beat y la boldam La rubia encida a cantar hasta que salga el sol Madame Ibon, mi plan, mi voz, enamorar Asando a sabates y que se deje el puto Ezio Al Jairo John, haces inscrita en español Somos dos, yo y mi pedo contra un cubata de ron Alcohol y amores, amor es alcohol Qué perdición, lo mismo son Alcohol y amores, amor es alcohol Bébete la otra conmigo hasta donde aguante el riñón Alcohol y amores, amor es alcohol Los sillones, mis sillones, entre botellas y tapón Alcohol y amores, amor es alcohol Si tenemos tiempo entonces la pregunta es por qué no Por qué no, por qué no, la pregunta es por qué no Si tenemos tiempo entonces la pregunta es por qué no Oh, 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 aquí con el forario Bebiéndole un poco la cerveza Cacemanguesón KPM Ya me, ya me, ya me ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.